Y para despedirnos, muy cerca de la pirámide de Yoser, en la necrópolis de Saqqara, al sur de Cairo, un equipo de arqueólogos encontró la momia más antigua de Egipto, con 4,300 años de antigüedad. El hallazgo es, pues, claramente sorprendente. Un cuerpo momificado, cubierto de oro, dentro de un sarcófago de piedra caliza, sellado a 15 metros de profundidad. Suena increíble. Se cree que estos restos pertenecen a un hombre llamado Heka Shepes, quien no pertenecía a la realeza. En la tumba, el arqueólogo y exministro de antigüedades, Saji Hawass, y su equipo también encontraron otros elementos, entre ellos un sacerdote y un asistente del gran líder del palacio, y tesoros funerarios que datan de las dinastías V y VI del Reino Antiguo. Gracias por ver el video.